Se jugó la octava fecha del Campeonato Bicentenario de la Asociación Deportiva Liga de los Barrios y estos fueron los resultados. En serie de 40 años, Juan Francisco González 1, Los Tucanes 0, Doctor Fernández 0, Cementerio 4, Villa Chacra Marín 2, Camarena 0, Avenida Chile 1, Unión Media Luna 2, Casa del Pilar 0, Wilco Alto 0, La Cruz 3, Manuel Alarcón 2, Benedicto Villa Blanca 4, Las Acacias 2. En serie de 35 años, Juan Francisco González 3, Los Tucanes 1, Doctor Fernández 0, Cementerio 1, Villa Chacra Marín 3, Camarena 1, Avenida Chile 3, Unión Media Luna 3, Casa del Pilar 5, Wilco Alto 0, La Cruz 0, Manuel Alarcón 2, Benedicto Villa Blanca 6, Las Acacias 2. Quedó libre Balmaceda. La tabla de posiciones es encabezada por Unión Media Luna con 44 puntos, seguido de Balmaceda y Manuel Alarcón con 40, cuarto Casa del Pilar 37, quinto Benedicto Villa Blanca con 26, sexto Maestros del Cementerio 25, séptimo Avenida Chile 24, octavos Villa Chacra Marín y Juan Francisco González 23 puntos, décimo Doctor Fernández 22, undécimo Camarena 17, dúo décimo La Cruz con 16, décimo tercero Los Tucanes con 14, décimo cuarto Las Acacias con 11 puntos, Sierra Wilco Alto con solamente tres unidades.